Noticia Michoacán, pioneros en la información. Así es, sabemos que nuestros pueblos originarios son ricos en cultura, son ricos en historia, y que nosotros seremos muy respetuosos, cualquier manifestación que hagan es válida, siempre y cuando se respete a terceros, se respete a las instituciones, y se respete la participación de todas y todos, porque es un derecho consagrado en la ley. NM Noticias, pioneros en la información.